El expresidente Fernández hoy en una columna que muy bien maneja y con mucha calidad en el periódico Listín Diario titula de la siguiente manera PRM estrategia para comprar elecciones y por ahí se va y uno dice wow pero estamos hablando de un verdadero escritor porque si de algo debe presumir el presidente Fernández es que todavía conserva una pluma limpia, una pluma desenfadada, sus letras pero los argumentos lamentablemente fueron muy pobres cualquiera piensa que está hablando ahí un Nobel, una persona que nunca ha ido a ningún proceso electoral y menos en este país estamos hablando del único dominicano vivo que ha sido presidente tres veces y él sabe cómo se ganan las elecciones en la República Dominicana él sabe que ganó en el 1996 orando contra Peña Gómez, él en el medio de Vox y de Balaguer pero Lionel sabe que ganó en el 2004 de cara al 2008 orando también y 2008-2012 por tercera ocasión de manera semiconsecutiva el expresidente Fernández ganó orando y luego el sistema político dominicano lamentablemente se corrompió pero eso fue después que Lionel fue presidente tres veces Lionel no recuerda absolutamente nada de lo que ocurría cuando él se sometía a un proceso desordenado un proceso podrido en términos político-electoral en la República Dominicana él no recuerda cómo le daban apartamentos a los opositores en los pueblos desde la comisión de desarrollo para motivarlos a que fueran a apoyar al oráculo de la ocasión el doctor Fernández pero Lionel tampoco recuerda cómo el día de las elecciones en la República Dominicana era un matadero y lo más sorprendente es Lionel Fernández dice que le compraron las elecciones que fueron unas elecciones compradas en las que su hijo Omar Lionel Fernández es el senador de la primera plaza del país o unas elecciones compradas en las que tu hijo fue electo legislador en la principal plaza de la República Dominicana en la que uno de tus hombres de confianza para no decirle de otra manera en una de las provincias más importantes del sur fue electo por cuarta ocasión de manera consecutiva ah, Feli Bautista sí Omar Fernández sí Eduardo Espíritu Santo en la Romana sí pero Luis Abinader y los legisladores del PRM eso fue una desfachatez de manera que yo creo que como dijo la monjita si vamos a limpiar el sistema hay que limpiarlo todo y si compraron unos compraron todos si compró Luis Abinader compró Omar Fernández si las elecciones de la República Dominicana fueron compradas por Luis Abinader las compró Omar Lionel Fernández el hijo de Lionel Fernández Reina el único dominicano vivo que ha sido presidente tres veces y por último está diciendo que le compraron las elecciones el hombre que el 19 de mayo día de las elecciones a las 10 y 5 de la noche dijo esta noche llamé por teléfono al presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxito en su gestión o sea dos semanas después el león sale gritando en un escrito del listing diario y dice que las elecciones por las que él felicitó a su contrincante lamentablemente se la compraron o fue bien o fue mal pero las dos no pudieron ser o compró Omar y compró Luis o ninguno compraron 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 Gracias.